Muy bien, vamos a comenzar el día de hoy con algunas noticias por parte de Guadalajara. Definitivamente hay algunas situaciones que comentar el día de hoy. Se habla de la llegada de Fernando Gago, quien por ahí habla de ya tener definido su portero para el Closura 2024. Y es que básicamente han bastado unas cuantas sesiones de entrenamiento para que Fernando Gago pueda convencerse de las condiciones futbolísticas del portero Oscar Wally, quien por ahora ha tomado la ventaja para ser el titular con el Guadalajara durante el comienzo de 2024. Hablaremos el tema de refuerzos porque hay rumores en cuanto a posibles bajas, pero de igual manera en cuanto a la posible llegada de ciertos futbolistas para el equipo. Fernando Gago, honestamente un director técnico bastante exigente. Hablaremos el tema de igual manera de Fidel Ambris, un futbolista que definitivamente el equipo de Guadalajara también le gustaría contar con su fútbol y veremos por ahí si puede llegar alguna negociación el día de hoy sobre la mesa. Así que muchas gracias por estar aquí presentes el día de hoy. Obviamente no se olviden de dejar un super like y un comentario sobre qué es lo que piensan y definitivamente estaremos hablando de esta situación el día de hoy. Bien, la principal cuestión del día de hoy es el tema del arquero. Es una de las posiciones que más se necesita dentro del terreno de juego y lo que es verdad es que el Guacho Jiménez no entra en planes para continuar con el equipo de Guadalajara en lo que respectaría del siguiente torneo. La situación del día de hoy con las chivas es importantísima. Hoy en cuanto al tema del arquero, Oscar Wally va a ser el arquero indiscutible. Todo esto basado en la fuente del diario Universal, que es principalmente la fuente en la cual estamos basando esta información. Ya ha visto Oscar Wally, básicamente lo han podido ver, las cualidades que tiene, el gran fútbol que tiene. Estuvimos platicando también un poco de las highlights de este futbolista y en realidad es un jugador bastante completo. Es un jugador muy entero, con muy buen ataque, con muy buena reacción y obviamente lo están considerando como una opción importante para empezar el torneo. Hablando un poco del tema también en cuanto a la llegada de algunos refuerzos más, es verdad que a Chivas le ha estado costando mucho por el tema de que es muy caro comprar en México. Sin embargo, los rumores más importantes es el tema de Guillermo Martínez, que pues se dice que habría decidido con Pumas, pero se habla también el tema también de que podría todavía llegarse alguna negociación. Ahí está el tema, un poquito tocante, así que te invito a que te suscribas para que estés al pendiente de todas las noticias. Pero también si a ti te gustan las playeras de fútbol, te invito a que te lances hoy a la descripción de este video y utilices mi código de descuento FUTBOLMX, que está aquí abajo en la descripción, y entres al link, que también está aquí abajo en la descripción, y al finalizar tu compra lo introduzcas para que te lleves 10% de descuento y envío gratis hasta tu casa. De verdad que no te vas a arrepentir de esta situación. Eso es por el tema del delantero. Hablar de Chicharito también me parece importante, porque bueno, es otro de los futbolistas que aún pertenece a Los Ángeles, en el Galaxy, y tendremos que ver por ahí si se puede dar la negociación. Está el tema de Fidel, Fidel Ambris, básicamente otro de los futbolistas de León, que tiene bastante proyección, y veremos por ahí si se puede dar su negociación en cuanto a este futbolista. Ambos con excelente nivel, estos tres jugadores, veamos cómo le vienen a Guadalajara, ojalá puedan llegar a hacer algo importante y bueno, no esperar el tema de actualizaciones. Esta es la información hoy respecto a fichajes, ustedes déjenme aquí abajo a quién les gustaría ver más todavía para el equipo de Guadalajara. Hay mucha información, hoy lo digo, hay bastante información, y veremos cómo se da este tema referente al club. Así que muchas gracias, ya nos vemos en la próxima emisión, que estén súper bien, y hasta la próxima, que estén de lo mejor. Hasta luego, chao, chao.